Buenos días, chicos. No se puede empezar la casa por el tejado, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por el principio. Sumando, restando y luego ya multiplicaremos y dividiremos. Nosotros nos encontramos esto. Pues ya está. Nos lo encontramos en horizontal, pues lo ponemos en horizontal, ¿no? ¿O no? Hay que ponerlo siempre en vertical. Pues vale, pues yo lo pongo en vertical. Y lo pongo así, a mi rollo, ¿vale? El 56 lo pongo aquí y el 7, como es muy chulo, ahí. ¿Vale? Obviamente no. Matemáticas, no puedes hacer las cosas como tú quieras. Por eso, vamos a aplicar lo que sabemos. En primero nos enseñaron que eran las unidades, ¿verdad? Muy sencillo. Si tú tienes dudas, ponle encima de cada numerito lo que es. Pues estos son unidades, unidades y unidades. Este ya no tiene decenas. Este sí tiene decenas. Decenas y decenas. Después de las decenas. Después de las decenas, ¿qué teníamos? Las centenas. Aquí centenas solo tiene este. Y a la izquierda de las centenas teníamos las, ¿qué? Unidades de millar. Truco. Coloca siempre primero el más grande. El número mayor. Y si quieres le puedes poner aquí la U de unidades, la D de decenas, la C de centenas y la UM de unidades de millar. Siguiente. ¿Dónde lo coloco? Vamos a colocar el 7 primero. Como soy muy caprichoso, quiero colocar primero el 7. Además, ya sabéis que la suma tiene la propiedad conmutativa. Es decir, que el orden de los sumandos no altera el resultado. El 7, ¿qué son? ¿Qué es el 7? Vale, pues entonces lo conozco aquí. ¿Dónde coloco las unidades? Muy bien. Y ahora nos queda el 56. ¿Dónde coloco el 56? El 6 debajo de las unidades y el 5 en la decena. Ya está. Ahora, yo siempre tengo un truco, un truco para sumar. Y es buscar los amigos del 10. ¿Cuáles son los amigos del 10? Son aquellas combinaciones de números que suman 10. Imagínate, 7 más 3 son 10. Son los amigos del 10. 6 más 4 son 10. Y así, no es cuándo. Cuando me encuentro 3 números, siempre busco los amigos del 10. Porque mire, me complico menos. 6 más 4 son 10. 10 más 7... Es 7. ¿Esto qué es fácil? Ahora, imagínate. Vamos a hacerlo sin amigos del 10. 6 más 7. 7 en mi cabeza. Y 6 en la mano. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Y ahora más 4. 13 en mi cabeza. Y 4 en la mano. 13, 14, 15, 16, 17. Un jaleo. Con los amigos del 10 no falla. 6 y 4 son 10. Y 7, 17. Y me llevo una. La pongo aquí arriba. Aquí no hay amigos del 10. 3 y 1 son 4. 4 y 5 son 9. 2 más nada son 2. Pan. Y si quieres, entre la unidad de millar y las centenas, pones un puntito. 1.297. ¿Fácil o difícil? A tope. A tope.